Hola chicos, vamos a hacer esta semana la práctica número 5 en la cual vamos a diseñar una polea. Yo como siempre tengo mi plano de trabajo abierto y lo primero esta vez vamos a poner un cilindro aquí en medio. A este cilindro le vamos a practicar. Vamos a introducir unas dimensiones de 70 milímetros por 70 milímetros. En ambas caras. Y de altura le vamos a dar lugar de 20 y le vamos a dar 10. Una vez que ya lo tenemos creado abrimos una nueva figura que hasta el momento no hemos nombrado que es el toroide o como vosotros lo conocéis el dono. A este toroide lo primero que vamos a hacer es modificar esta dimensión que aparece aquí que pone tubo que es el interior, digamos que el grosor de esa parte comestible del dono y le vamos a poner 0.8. Cuando ya lo tenemos así definito vamos a variar las dimensiones exteriores y el diámetro va a ser un poco mayor que el del cilindro o el círculo que acabamos de hacer. En este caso 80. Por último la altura que también va a ser un poco menor vamos a dejar en 6 milímetros. Cuando ya tenemos ambos diseñados solamente queda seleccionarlos para unirlos. Pero antes no olvidar que este toroide será el surco que rodea mi polea y por lo tanto es muy importante convertirlo en hueco. Una vez que tengo ya los dos creados selecciono y alineo. Perdón, alineo, aquí. En esta cara, en esta otra y en altura. Fijaros que ya tengo mi especie de bocadillo. Solo queda unir ambas figuras, agruparlas, para que la figura esté terminada. Rápido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a añadirle un par de detalles más para que nuestra polea esté terminada. Lo primero es hacerle el orificio por el cual pasará el eje. Mi recomendación es que no hagáis este o que no terminéis el diseño hasta que conozcáis realmente qué dimensiones va a tener vuestro eje para que sea lo más justo posible. En este caso vamos a hacer una cualquiera y vamos a coger un cilindro hueco al cual le vamos a dar un diámetro de 5 milímetros, medio centímetro. Me falta este de aquí, otros 5. Y la altura en un principio es relevante. Vamos a hacer que coincidan ambos centros, por lo tanto vamos a alinear en esta cara y en esta otra y agrupar. Listo. Ya tenemos nuestro orificio practicado por el cual pasará el eje. Por último Penúltimo, mejor dicho Quiero Realizarle un detalle que he descubierto recientemente porque yo siempre tenía el problema De que si se escapaba la gomilla Utilizaba como correa Y se quedaba Alrededor del surco de la polea Me costaba mucho trabajo y tenía que recurrir Siempre a unas pinzas Bueno, eso se puede solucionar Si hacemos una especie de hendidura O de ranura Por la cual Mis dedos puedan llegar hasta esa gomilla Para eso vamos a coger un cilindro Y le vamos a dar un diámetro De 15 milímetros La altura también es indiferente por la cual no la tocaremos Aproximamos este Cilindro Al borde de la polea Y vamos observando Como actúa dentro De la polea Hacemos una selección Y agrupamos Si hacemos esta Hendidura Aunque me haya comido aquí un poquito Me facilitará con mis dedos Poder coger la gomilla Justo En este Trámito que he dejado abierto Para terminar la práctica Y poder entregarla Me gustaría Que cada uno de vosotros Con el texto Pusiera sus iniciales Creo que tengo que explicar poco Acerca de lo que tenéis que hacer Unas buenas dimensiones Podrían ser 3 centímetros de ancho No 3 milímetros 3 centímetros Y 10 De profundo De alto Podemos darle Unos 5 milímetros Volvemos Volvemos a alinear Y en este caso Vamos a hacer que Coincida Con la superficie Movemos Convertimos en hueco Y agrupamos Ya está chicos Ya tengo terminada Mi polea Solo me queda exportarlo Como STL Y subirlo a la Moodle Venga Nos vemos la semana que viene Depende ད Podemos Podemos Ver